Vamos a ver. ¿Por qué estoy yo aquí de mí? ¿Qué fuerza actúa sobre mí? La gravedad. La gravedad. Este soy yo. ¿Qué fuerza actúa sobre mí? La gravedad. La gravedad. El peso. El peso o la fuerza, ¿vale? No. Y el peso es distinto de la masa. El peso es una fuerza y es igual a la masa por la gravedad. G es la aceleración con que la Tierra te atrae. Con la que atrae todo G. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una masa, ¿cuánto pesas tú? Es que la... No menos. Yo, 40. 40. ¿Más? ¿40 qué? 40. ¿Más? Tú no pesas 40 kilogramos. Bueno, esa... Tu masa es de 40 kilogramos. Esa es la cantidad de materia que tú tienes. ¿Vale? Pero tú pesas realmente... 40 por 9,8. ¿Es la nivel de lo que... Maestro, que... Por ejemplo, si te fueras a otro planeta, tu masa seguiría siendo lo mismo, pero tu peso... Estamos. Tu masa es de 40. En la Tierra, tu peso es 392. ¿Qué pasa? Que no vamos a estar dando nudos. La vida normal, pues vamos... Pero en vez de decir, mi masa es 40 kilos, digo, mi peso es 40 kilos. Está mal dicho, pero no importa. ¿Vale? Los de Madrid, que también lo dicen mal. Es decir, que cuando se ponen tan fino y eso, están... Pero... ¿Qué haces a la gravedad sobre ti? En 9,8. ¿Y siempre es así? En la Tierra. Ahora, si te vas a otro planeta, o a otro puerto celeste, por ejemplo, si te vas a la luna, tu masa no cambia. Es decir, no se te cae un brazo ni nada por el camino. Pero como la luna es más chica, te atrae con menos fuerza. Más o menos, no. Entonces, tu peso en la luna es 80 kilos. Y si tú te llevaras un peso a la luna y te pesaras allí, pondría 8 kilos. Pondría 8 kilos. Y tú dirías, que se me ha caído alto, no me ha quedado bien al cuerpo, ¿no? Tu masa sigue siendo la luna, pero como la luna la atrae menos, tú pesas menos. Por eso la luna la atrae todo... Y la luna. Estás saltando a la Tierra y no puedes hacer. Más que nada. Porque te atrae. De esta forma, la fuerza y la gravedad es música. Música, música. Yo puedo superarla. Ya. Ya superé la fuerza y la gravedad. Atrae un poquito. ¿Qué pasa? Que la Tierra es muy grande. Como la Tierra es tan grande, entonces tiene mucha fuerza. De hecho, yo ahora mismo te estoy atrando. Y así también. Pero entre masas muy pequeñas, la fuerza gravitatoria no se nota. ¿Vale? La fuerza magnética, sí, dos cosas chiquititas. No puede ser que se afecta. A las personas no pasa eso, porque la magnitud de la fuerza gravitatoria es muy pequeña. Si no tienes una masa muy grande, no va a quedar muy grande, muy grande, por mí siquiera es de la gravedad, si, si, así quita, te deja pegado. ¿Vale? Aunque la puedes superar fácilmente. Entonces aquí te ponen lo que he hecho yo. Acá en la Luna no es 2, es 1,6. O sea, menos todavía. No. 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 Gracias.